Cuando uno cruza la frontera, pues la fuerza que uno trae es el sueño, la esperanza de poder progresar, pero en el camino uno es inexperto. Yo me vine para acá buscando una mejor vida, ¿verdad? Pero desgraciablemente mi vida no fue tanto como yo pensaba que iba yo a vivir. Sí o sí tenía que salir de mi país para darle un mejor futuro a mis hijos. Las personas que lo traen a uno lo tratan mal, lo insultan, le gritan, o sea, prácticamente ellos son los que tienen el poder sobre las personas. Y uno es vulnerable en esa situación. Recuerdo que me golpearon el estómago, que les dijera la verdad, y me encerraron en un cuarto. Y me dijeron, tú no vas a decir la verdad. A mí en lo personal, caminamos por el desierto una semana completa, entonces sin agua, sin comida, y solamente el alimento que nos da la esperanza, que nos da la fuerza, es ese sueño que traemos dentro. Yo trabajaba yo en un dry clean, planchando ropa. Yo hacía el trabajo de tres, cuatro personas, y una vez sí me sentí muy mal. Yo sentía que yo me ahogaba, yo pienso que era tanta presión del trabajo. Al principio todo fueron promesas, y la verdad yo no sabía cómo se manejaba el mercado laboral acá. Uno cuando viene a este país, piensa, le pintan muy bonito las cosas, y al fin es otra cosa. El camino ha sido duro, al principio cuesta, cuesta bastante. Y siempre intento que mi familia, tengo que sacrificarme yo para que ellos estén estables. No es por generalizar, pero a veces el inocumentado como trae un sueño grande, como él tiene hambre de crecer, como él tiene hambre de que su familia sea mejor, porque él sabe las necesidades que su familia pasa, incluso trabaja más duro que el que está aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.